Y me llamaron muchísimo la atención unas declaraciones ofrecidas por el director de aduanas, Eduardo Sanz, el lobatón, cariñosamente Yayo, como le conocen sus amigos cercanos y colaboradores. Entonces, Yayo asegura, no sé, quizás un laxos, la emotividad, porque el presidente ya formalmente ha salido a las calles en busca de la reelección. Yayo dice que es el momento de tomar los teléfonos, ver la cara a la gente y pedir disculpas. Yo no sé por qué él dijo eso, de dónde le salió a él eso y decirlo en este contexto. Yo creo que es un exceso de sinceridad de su parte, aunque no es menos cierto que hay muchos funcionarios que no toman el teléfono. Hay muchos que se sienten omnipotentes, se sienten inmaculados, se sienten poderosos, creen que son faraones, que son eternos y que nunca van a salir del poder. Se les olvida que el poder es pasajero, es transitorio, el poder no es más que una simple posesión a título precario, es decir, que pasa, es pasajera. Entonces, aunque él lo dijo como un laxos, yo creo que esto debe servir de ejercicio. Hay que hacer este ejercicio, en efecto, y muchos funcionarios que están en la estratosfera deben comenzar a tomar el teléfono. A tomar el teléfono a las bases que hicieron campaña, que se mataron para que ellos estuvieran en las mieles, para que estuvieran en estos momentos con choferes, con asistentes, con presupuesto, con viáticos y con todas las exquisiteces que brinda el poder. Hay muchos. En esta provincia de Duarte hay mucha gente que se ha puesto loca. También en la provincia de Hermanas Mirabal hay mucha gente que se ha puesto loca. En el país hay gente que está fuera de control. Y es cierto que no cogen el teléfono. Yo no voy a hacer un ejercicio porque el tiempo es, lo tengo muy medido el día de hoy, tengo dos importantes invitados. Pero les prometo que en esta semana voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio y voy a empezar a llamar gente acá. Yo no tengo muchos números de funcionarios. No tengo acceso a muchos funcionarios. Pero sí tengo el número de algunos. Tengo el número de algunos. Bueno, y los que no tengan, les voy a decir a algunos amigos que vuelvo a facilitar para llamarlos aquí. ¿Y qué mejor ejercicio que llamarlos? Porque ellos no tienen mi número, no me conocen. Entonces, será mucho más interesante. Porque de eso es que se trata el ejercicio. Pero ojalá, ojalá que puedan razonar, porque en efecto sí es verdad. Hay muchos que están locos, que creen que son eternos, que no bajan abajo, que no se rozan, que no toman los teléfonos y que no le ven la cara a la gente. Y a eso se le va a hacer muy difícil la hora de reelección. Y también se le va a hacer muy difícil aspirar, porque muchos andan detrás de posiciones selectivas el día de hoy. Entonces, Yayo, tu exceso de sinceridad, trajo a la palestra un tema que es interesante. Pero ojalá que muchos pongan los pies sobre la tierra y entiendan que el poder no es para siempre. Es pasajero. Gracias.